Y aquí tenemos otro juez implacable consigo mismo. Capricornio es otro de los signos que tarda mucho a aceptar que alguien entre a su vida, a pesar de que dicen que son muy fríos y muy calculadores, que son un témpano de hielo. Pero fíjense que no es así, porque una vez que se enamoran y deciden tomar una pareja, generalmente lo hacen pensando en que la relación va a durar toda la vida. En esto no actúa muy diferente a sus hermanos de tierra, Tauro y Virgo. Sin embargo, yo diría que es un poco más testarudo que sus hermanos cuando toma una decisión. A los signos de tierra les encanta la seguridad y odian las sorpresas de todo tipo. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta controlar todo lo que sucede en su vida hacia su alrededor. Así que Capricornio se va a esforzar siempre en que tanto en su casa como en su vida en general haya seguridad en todos los sentidos. Ellos se las ingenian para que no falte nada y no les importa trabajar tarde, mañana y noche para poder vivir cómodamente. Capricornio yo diría que es un signo práctico y son muy inteligentes. Así que ellos siempre van a tratar de evitar los riesgos, los malos momentos y todo lo que pudiera poner en riesgo a su familia o a ellos mismos. ¿Cómo lo logran? Anticipándose. Ellos siempre van un paso adelante, planean todo porque no les gusta que las cosas les salgan mal. ¿Y qué es lo que le puede salir mal a Capricornio si siempre van un paso adelante, si siempre están previendo todo? Pues el amor, mis ángeles. El amor no es una cosa, es un sentimiento. Y no cualquier sentimiento, es un sentimiento que está hoy y mañana simple y sencillamente decide abandonarnos. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y cuando el amor se le va a Capricornio, pues ellos se sienten muy desilusionados. La falla no es de la pareja, porque acuérdense que ellos son jueces durísimos con ellos mismos, muy al estilo de la gente de Virgo o de la de Tauro. Por algo son signos de tierra. Así que si son ellos los que tienen que llevar el control de todo lo que pasa en casa, pues con toda seguridad, si la pareja los deja, es porque no supieron organizar su relación, porque no le pusieron el suficiente cuidado. Y esto es así, pues no, mis ángeles, claro que no. Pero ellos lo que siempre piensan es que es culpa de ellos en todo, porque trabajaban mucho, porque ya no tenían detalles, porque no le ponían demasiada atención a su pareja. O sea, ellos de una o de otra manera van a agarrar toda la culpa y la van a echar sobre de ellos. Ahora sí que Capricornio se va a culpar hasta del calentamiento global, mis ángeles. Es más, hasta de la religión que pueda tener su pareja. Y esto por supuesto que no es así. El amor es así, hoy estamos enamorados, mañana perdemos interés y nadie tiene la culpa. Tal vez sí de repente se desentiende uno un poquito o se da uno cuenta de que, pues a lo mejor no estaba tan enamorado como uno pensaba cuando decide terminar la relación o qué sé yo. Pero el amor, créanme que sí es muy voluble y llega cuando no lo estamos esperando y se va cuando pensamos que ya va a ser permanente. Sentimiento más voluble que el amor, dudo que haya. Entonces, ¿qué pasa? La primera fase de Capricornio es sufrir mucho. Y peor, porque delante de la gente, pues también Capricornio no se crean que se dobla. Ellos van a tratar de verse muy bien y de fingir que no está pasando absolutamente nada. Pero no se crean que esto va a ser permanente. Capricornio ya con el tiempo comienza a procesar las cosas y ya que las piensa, pues las vuelve a repensar y va a dividir culpas, ahora sí siendo justo. Y en ese momento es cuando Capricornio comienza a sanar. Una vez que sanen, recuperan su autoestima, comenzando por aceptar que la separación fue culpa de los dos. Ahí sí van a tratar de ponerse de acuerdo con su pareja en el caso de que haya bienes. Y Capricornio no va a ser el que haga los escándalos, el que le jure a la pareja que se va a vengar, o el que le quiera quitar cosas que no le pertenecen. Capricornio yo creo que es uno de los signos más justos. Pero muy al estilo de sus hermanitos de tierra, Virgo y Tauro, también son un poquito metalizados, no con el dinero ajeno, con el suyo. Porque nadie quiere que el dinero que uno ha trabajado termine en los bolsillos de alguien que no ha trabajado. Así que, mientras que hay muchas personas que luego dicen que Capricornio solo piensa en el dinero, pues yo digo que cuidan lo que han trabajado. Y al momento de una separación, pues sí puede llegar a haber problemas, porque Capricornio no va a querer dejar en casa nada que le pertenezca. Y si le regaló alguna cosa a la pareja y resulta que era novia, nada más, pues van a querer recuperar también sus cositas. Pero no, no, no se preocupen por el osito de peluche, o porque le regalaron chocolates y ya se los comieron. No, no, aquí hablamos de cosas importantes, de una casa, un coche, los muebles, la cafetera, qué sé yo. Y en esta etapa en la que está discutiendo la pareja de qué es tuyo, qué es mío, es la primera fase y Capricornio, por supuesto, que va a sufrir mucho. Y peor todavía, porque delante de la gente se van a tener que ver radiantes, elegantes, y fingir que no está pasando absolutamente nada. Por otro lado, Capricornio no es de los que odian o le desea el mal a la pareja. No pasa de que se pasen sus buenas noches llorando como lo haría cualquier otro signo. Después de todo, las penas de amor son muy dolorosas, lo queramos reconocer o no. Ahora bien, Capricornio da segundas oportunidades, sí, y muchas veces se reconcilian esperando que las cosas se arreglen. Lamentablemente, Capricornio, así como es amable y simpaticones, a la mala tienen su carácter, también pueden ser muy hirientes cuando hablan. Y si la pareja es agresiva, por supuesto que la relación se puede tornar bastante incómoda para las dos partes. Y en este punto es donde muchas veces Capricornio decide dejar la relación, porque tampoco se crean que Capricornio es mártir. Definitivamente sí tratan de que su relación perdure, de llevarse bien con la pareja, pero cuando ellos sienten que ya se rebasó el límite, ni se las piensan. Y no hay vuelta atrás una vez que ellos toman una decisión bien tomada. No digo que no, puede estar habiendo reconciliaciones, como ya lo mencioné. Pero llega un momento en el que ellos dicen, ya traté, ya moví, ya hice lo que estaba a mi alcance y no se puede. Así es de que ahí cortan la relación prácticamente por completo. Cuando hay hijos es cuando conservan sus relaciones. Pero cuando no hay hijos, yo diría que son bastante fríos al momento de decirle adiós a alguien. Pero sin importar de quién sea la culpa de esa separación, no es un proceso fácil para Capricornio. ¿Por qué? Porque ellos también se acostumbran a su pareja. Y menos es fácil que vuelvan a confiar o se vuelvan a enamorar rápidamente de otra persona. Porque después de una separación, Capricornio se siente con el miedo de volver a fracasar. O peor aún, de volver a enamorarse y que las cosas salgan al mal. Digamos que Capricornio, por más entero que se vea, por más que finjan que no pasa nada, pues sí les cuesta bastante cada que tienen una separación. Y se las piensan mucho porque no quieren lastimar a nadie tratando de reemplazar a la persona que se fue. O bien que los lastimen a ellos. Ah, porque ahí donde los ven pareciera que no les interesan las cursilerías. Y que el amor para ellos es una verdadera tontería. Pero fíjense que no, porque Capricornio, cuando está enamorado o cuando siente afecto por alguien, son muy cariñosos y por supuesto son emocionales. Más allá de la imagen que nosotros vemos en los Capricornios, como que no les importa nada, como que son muy fríos, muy prácticos. Dentro de ellos tienen un corazón blandito. Así que sí son muy cariñosos con las personas que aman y también a ellos les gusta que las personas sean cariñosos con ellos. Simplemente no son exhibicionistas. Y no les agrada mucho andar haciendo demostraciones de cariño en público. O a veces incomodan ellos cuando delante de la gente los están besando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que Capricornio le gusta cuidar su imagen. A ellos les encanta que se les vea como personas formales, como personas serias y el andar dando espectáculos definitivamente no es algo que le vaya muy bien a Capricornio. Así que las muestras de cariño todo el tiempo delante de la gente no les agradan, pero en privado por supuesto que sí. Y ellos asumen que su pareja sabe que si están a su lado es porque les aman y no es necesario andar besando, ni abrazando, ni gritando te amo en público. Pero de que les gusta estar enamorados, de que les gustan las atenciones y de que se acostumbran rápidamente a ella, esto sí es una verdad absoluta, mis ángeles. Lamentablemente, pues como el amor no dura para toda la vida en la mayoría de las veces, pues cuando me les dicen adiós, ahí sí, a sus firmes Capricornios. Cuando ellos nos dicen adiós a nosotros, pues es porque ya revisaron toda la situación, porque ya hay demasiadas discusiones dentro de la relación. Cuando ellos sienten que su pareja no está aportando lo que debería aportar, no me refiero siempre a lo económico. Capricornio, pues son buenos negociantes y a ellos les gusta el ganar, ganar. Si yo te doy amor, recibo amor. Si yo te doy respeto, recibo respeto. Y aunque lo económico también es muy importante, tal vez no exijan que la pareja haga todo, pero sí que vayan por lo menos 50 a 50. Y cuando les tocan parejas flojas, que no quieren trabajar, pues esto también desencadena grandes pleitos, porque pues Capricornio no le tiene miedo al trabajo y son buenísimos para salir adelante. Así que a ellos, pues les agrada a la gente que también sea de acción, que no se quede sentada esperando a ver qué va a pasar. Por otro lado, la falta de responsabilidad en la pareja, esto también puede desencadenar en una separación, no porque lo quiera Capricornio, más bien lo que van a tratar siempre es de prevenir problemas más grandes, que es lo que les decía hace unos momentos, a Capricornio le gusta prevenir, ¿por qué? Porque no le gustan las sorpresas. Y bueno, si somos nosotros los que queremos terminar una relación con Capricornio, aquí lo mejor es no mentirles, porque Capricornio odia que le mientan. Y sí, ya sé lo que están pensando, pero si tú dices, abuela, que no es cierto que nos gusta la verdad a la mayoría, que siempre estamos diciendo, yo prefiero una verdad a mil mentiras, pero el día que nos dicen la verdad, nos enojamos. Y sí, es así, pero yo diría que Capricornio es la excepción de esa regla. Capricornio, yo aquí lo he comentado algunas ocasiones, que entienden muy bien la mentira esa que va para defender a alguien, la mentira que va para no perjudicar a alguien, ese tipo de mentiras a ellos no les fastidian ni les perjudican, tampoco esas mentiras piadosas o las mentiras que se dicen que no perjudican a nadie, con esas no hay problema. Pero cuando hablamos de la vida de Capricornio, cuando hablamos de cosas que son importantes para Capricornio, aquí más vale que no le mintamos, porque podrá entender la mentira, podrá dejarla pasar aún sabiendo que le están mintiendo, pero en temas de amor, en temas de familia, y en temas de sus hijos, esto sí que Capricornio se lo toma muy en serio, y hasta como una traición en caso de que los detecte, de que le mintieron o lo engañaron en algo. No digo que no se le lastime a Capricornio cuando se le dice una verdad, claro que se le lastima, porque aquí sería Capricornio el que mentiría si dijera que no le molesta una verdad, de que lo están engañando o que lo quieren dejar, o que ya encontraron a otra persona. Por supuesto que se le lastima, pero esto lo va a agradecer más Capricornio, que si ustedes dejan que ellos lo investiguen. Con Capricornio las cosas deben de ser claras y directas, sin gritos y sin reclamos, con razones y sobre todo sin dramas. Porque si va a ser entre gritos y dramas, aquí sí no se los aconsejo. Porque hay donde ven a Capricornio que se ven ellos todos tranquilos, como que no pasa nada, y de repente cometemos un error y nos dicen, bueno, no te apures, tranquilo, ahorita vemos cómo lo arreglamos. Pues ahí donde los ven también tienen su genio y vaya. Y una vez que están enojados, no hay manera de convencerlos de que hagan cosas que ellos no quieren hacer, o de que acepten cosas que no quieren aceptar. A la mala es imposible tratar con un Capricornio, y como les hablen, les van a hablar ellos también. Si les hablan con educación, con educación van a hablar. Si se les ponen flamencos, mis ángeles, y los empiezan a maltratar, Capricornio también va a maltratar. Y créanme que un Capricornio enojado nos dice cosas, mis ángeles, que nos dejan congelados y calladitos. Y no porque no conozcamos las palabrotas o las groserías que nos pueda decir Capricornio, más bien porque no vamos a poder creer que nuestro educado Capricornio tenga un léxico florido, pero con Capricornio, como le hablemos, nos va a contestar. Y si estamos acostumbrados a que cuidan su imagen, a que no quieren que se haga mucho escándalo por el que dirán, cuando están enojados, no les interesa un bledo la privacidad. Así que dicen lo que se les da la gana delante de todo el mundo. Y si lo molestan un poquito más y resulta que lo están engañando, ahí sí te va a gritar delante de todo el mundo de tu engaño, de la falta de tacto para reconocer tus errores. Y la avergonzada o el avergonzado vas a ser tú que quieres decirle adiós a Capricornio. Y que no te extrañe que te digan a todo volumen que eres una mala persona, una víbora venenosa que solamente los utilizó, se aprovechó de su amor para después abandonarles de una manera cruel, sabiendo que los amaban. Ay, bueno, Capricornio, ya la mala, mis angelitos, va sin freno. Y tú dirás, ay, pues que diga lo que quiera porque no le van a creer. Pues yo dudaría mucho que no le creyeran a Capricornio, mis ángeles. Porque Capricornio, les recuerdo que es serio, y como casi nunca se quejan, pues gozan de credibilidad. El consejo que yo les doy es que si queremos terminar con Capricornio, hagámoslo en los mejores términos, siendo derechos con ellos. Las separaciones definitivamente cuando vamos a terminar una relación nunca son fáciles, pero Capricornio sí que va a agradecer la honestidad. A lo mejor de primera mano, pues sí se va a enojar bastante, pero con el paso de los días Capricornio va entendiendo las cosas, va poniendo todo en su lugar, y terminan por aceptar que más vale estar solos que con una persona que no les ama. Después de que Capricornio entienda que ya no hay nada ahí, olvídate de los escándalos, de las amenazas. Capricornio no sirve para eso, más bien también es de los que radican a las parejas una vez que pasa un tiempo, salvo que haya hijos, porque cuando hay hijos, pues sí tienen que seguir viendo a la pareja, pero de otra manera, pues ellos se van olvidando, se van alejando hasta que vuelven a encontrar el amor, y si los han visto, ni se acuerdan. Pero bueno, si tú que me estás escuchando en este momento, eres un Capricornio y acabas de salir de una separación, cuéntanos cómo le hiciste para poder salir bien librado o bien librada de esa separación. Hay muchos Capricornios que están sufriendo en este momento por el tema del amor, y no les vendría nada mal saber cómo hiciste tú para salir adelante. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con Capricornio. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video, ya se las hago. Si les gustó el video, regálenme un like, para ustedes son absolutamente gratis y a mí me ayudan bastante. Si quieren apoyar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas, y si no están suscritos a mi canal, a Adopten una Abuela Virtual. A cuidarse mucho, mis angelitos, si ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.